Hoy visitamos el terreno del proyecto Recreo Club Tarangue en Mollobamba, donde pudimos observar los avances de las excavaciones del que será la laguna artificial natural más grande de la provincia. La laguna contará con 4,000 metros cuadrados de espejo de agua, cubierta en toda su superficie con rocas y alimentada constantemente por un manantial que nace en las faldas del propio proyecto. Estas son algunas imágenes de cómo será el proyecto terminado. De igual manera, visitamos uno de los prototipos diseñados para el proyecto. Cuenta con tres habitaciones, sala comedor y cocina y dos servicios higiénicos. La cobertura de Alucinc verde se mimetiza con el entorno generando poco impacto visual, pero sobre todo garantiza el confort térmico, ya que la altura generada por la forma permite la circulación cruzada del aire desde la fachada posterior hacia la fachada frontal. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para saber más.